A mantener la ventana, a ver el foco. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Dale. Vamos. Dale, vamos, vamos. Dale, vamos. Dale, Patricio, dale, vamos. ¡Pancho, vamos, Patricio! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pancho, vamos! ¡Pancho, vamos! ¡Pancho, vamos! ¡Pancho, vamos! ¡Ay! Vamos a ver la buena, Patricio. Bien peleado hasta el final, Patricio. Así tiene que ser un guerrero, dale. A ver, a ver. Sube, Pancho. Pancho. ¡Patricio! ¡Un dos! ¡Tres al lado! ¡Vamos! ¡Tres al lado!